Bueno, vamos a hacer una introducción instintiva a las ecuaciones, ¿vale? Si yo te pongo x más 3 igual a 5 no hace falta que tú sepas transponer términos para deducir cuánto tiene que valer x ¿Cuánto tiene que valer x? ¿Por qué? Porque 3 más 2, 5 Esto es intuitivamente y si te pongo 8 menos x igual a 3 ¿Cuánto vale x? 5 Muy bien, 5 y si te pongo 4 más x igual a 6 y si te pongo 8 menos x igual a 6 Bueno, esto es una manera de hacerlas que es intuitivamente pero esta intuición funciona para ecuaciones fáciles cuando son con números más grandes ya solo mirándola no vas a saber lo que vale la x Entonces vamos a ver métodos para resolver ecuaciones cada vez más complicadas Si te pongo x menos 5 igual a 3 ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale? 8 ¿Por qué lo ha dicho Álvaro? A ver, si te pongo x menos 2 igual a 7 Digo ¿Cuánto vale x? 9 Muy bien Muy bien Pues hay un método que se llama transposición de términos que te permite llegar a los resultados sin tener que usar el instinto simplemente usando un método Primero con letras Si x más a es igual a b entonces siempre x es igual a b menos a Por ejemplo si x más 2 es igual a 5 tú sin usar tu instinto simplemente esta regla puedes deducir que x es 5 menos 2 que es 3 ¿Vale? Esta regla no me la he inventado yo porque me haya dado la gana Todo en matemática tiene una razón Todo Todo Entonces yo te lo voy a explicar y conforme vayas haciendo ecuaciones cada vez más complicadas vas a ver que esta es la manera en la que puedes resolver cualquier ecuación El único secreto de las ecuaciones es que puedes hacer lo mismo en los dos miembros siempre que hagas lo mismo en los dos miembros Me explico Si yo tengo dos hermanos gemelos si a uno le compro un reloj de oro para que el otro no se ponga celoso le tengo que poner el mismo reloj de oro Si no se enfadan Pues las ecuaciones les pasa lo mismo Si yo a esta ecuación a este miembro de la izquierda le resto a al otro forzosamente también le tengo que restar a Si no se enfada ¿Por qué le resto a? Porque me interesa porque al ponerle a a menos a me queda cero y al ser esto cero me queda que x es igual a b menos a que es la regla de transposición que te he puesto aquí y que se traduce de una manera torticera como lo que está sumando pasa restando ¿Lo ves? Ahora que toca ¿Tú has visto Karate Kid? Dar cera pulir cera Si tú haces uno es posible que no te acuerdes si haces dos te acordarás mejor y si haces cincuenta seguro que no se te olvida x más dos igual a tres ¿Cuánto vale x? Tres menos dos x igual a uno ¿Sigues mi ritmo o voy más lento? x más cuatro igual a siete x igual a siete menos cuatro ¿Cuánto vale x? Y quiero que lo compruebes es decir que cuando tengas el tres te vengas aquí y digas tres más cuatro siete está bien x más cinco igual a ocho ¿Cuánto vale x? usando la regla de transposición ocho menos cinco x igual a tres ¿Cuánto vale x? dime lo que tengo que poner ahora dime eso es x igual a cinco si x más tres es igual a cuatro ¿Cuánto vale x? Cuatro menos tres Esta es la primera regla de transposición ¿Vale? Ahora vamos a ver la segunda regla de transposición dar cera pulir cera ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale x?